No, anoche no hubo sesión de consejo porque no había quórum, justo había ausencia de concejales por viaje del oficialismo y de la oposición y bueno, entonces se decidió no hacerla porque íbamos a juntarnos y no se iba a poder comenzar con la reunión por la falta de quórum. Generalmente nos avisamos. ¿Cuáles son los temas centrales que se están tratando en el seno de consejo en estas semanas anteriores? Entonces, lo que estamos abocados ahora y que estamos puliendo es la parte del glosario de faltas, del código de faltas, que pensamos terminarlo pronto para ya ponerlo en mano. Esto le va a facilitar mucho la vida a la gente para que sepa qué es lo que tiene y qué es lo que no puede hacer, lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer y le va a facilitar la vida a los inspectores de tránsito porque a los inspectores bromatológicos de tránsito, a todo lo que es inspección municipal porque está muy claro qué es cada falta y qué sanciones corresponden.